Acción necesaria, adiós para fernalias, en tu mano está la acción. Me libero y voy por libre, vibre con gente de un calibre, no calibre y se rompió el pistón, no necesito que me equilibren. Libro una batalla cada día a las 8 en punto, despertador versus sábanas y yo en medios, y medio entre ellos miedo me dan los dos juntos. Dios no existe porque si fuera un pastor no habría tantos borregos, soy más feliz desde que en mi Kelly hay más libros que videojuegos. Comparto piso con dos mujeres que quitan el hipo y encima un tipo nipón rapea por mí, si me constipo un verdadero equipo. Escribo más, no sé si mejor pero más, casi ni salgo a pesar de las bromas, estoy cansado, no casado y busco algo más. Gasto el día en pensar en rap, letras, puntos y comas, vosotros y yo no hablamos el mismo idioma y no me siento mal. Es un síntoma de mejoría, me jodía tanto el abrazo de Judas, que ahora quiero personas que me ayudan o que me hagan sudar. Suda de mí, busco gente entera, no sé mí, mi padre Emilio murió y yo por no conocerle ni siquiera gemí. Temí querer quedarme a vivir en la gran manzana y aprendí que da igual si mi ropa conjunta despunta a mi rap, esa es la pregunta. ¿Qué más da si llevo gorras planas? Todo forma parte del juego. Lo vivo tanto que hasta mi gato es negro y me alegro de nir ni al jamborí. No sé a qué pongan temas de Matt Ranzoni, ya no escucho nada que no tenga el sello parental advisory. Me hago mayor y no me rayo, ensayo mis letras al margen, mi mensaje es que el team hop es algo más que una imagen. Liberación, acción necesaria, adiós para fernalias, en tu mano está la opción. Liberación, liberación, acción necesaria, adiós para fernalias, en tu mano está la opción. Liberación, liberación, acción necesaria, adiós para fernalias, en tu mano está la opción. No ponen cara de entierro, casi en el error de confiar en quien no debes y ves, no debes, que son relaciones que no querías breves cuando te dan del revés. Quien con bebés se acuesta, mojado se levanta, estanta, la gente que miente más que habla y les encanta, no es tantra. Nos baila el agua y querréis que eso aplauda, una amistad que no fragua defrauda, si no eres audaz. Estoy en paz conmigo mismo, mi organismo me lo pedía, como persona intento estar por encima de la media. Quiero ser una enciclopedia del rap, aunque traten de impedirlo, bien, queréis pelea, solo tenéis que pedirlo. Di mucho por mucho, si recibí nada de nadie, espera, que harán esos muñejos de cera cuando mi sol interno les irradie. ¿Cuántos piensan que les puse los cuernos? Me creían su puta, no les preocupa si estás bien o mal, mientras no les repercuta. Liberación, acción necesaria, adiós para fernalias, en tu mano está la opción. Liberación, acción necesaria, adiós para fernalias, en tu mano está la opción. Liberación, acción necesaria, adiós para fernalias, en tu mano está la opción. No sabéis el peso que me he quitado de encima con este tema, esto es Barnafile 2006, yo soy Efren, produce Tito, al que le duela lo siento, si os sabe mal os jodéis. Esto es Liberación. Liberación.